Representantes de la supuesta agencia aduanal Saxa dejaron plantados esta mañana a las personas que desde hace meses buscan regularizar sus vehículos de procedencia extranjera y que ayer viernes se manifestaron a las afueras de las instalaciones ubicadas en el periférico de la juventud y Ortizmen. No mire varía bastante porque bueno por ejemplo yo me requirieron 875 dólares al señor cuánto le pidieron a usted como 12 mil pesos aproximadamente 11 mil 700 otra persona hizo dos trámites fueron alrededor de 30 mil pesos o sea por personas y se ha llevado alrededor de sus que le dijera redondeando 15 mil 17 mil pesos por persona y si tiene más de 100 personas. Y muchas más que no se han enterado de hecho ya en el encabezado del periódico ya salió hoy que es estafa entonces este pues no podemos nosotros ya estar esperanzados aquí necesitamos ayuda de autoridades ya ahorita porque ya urge que nos den una solución le digo quisimos estar en la legalidad por eso lo estamos haciendo pero no se vale que personas de este tipo vengan y quieran estar este estafando y jugando con las personas y robando nuestro dinero. Este sábado alrededor de 30 personas afectadas acudieron al lugar luego de que ayer el representante legal de la agencia Luis Ángel Lontiveros les aseguró vía telefónica desde Ciudad Juárez que estaría presente para entregarles sus documentos y su efectivo. Con información de salud de la agencia Luis Ángel Lontiveros les aseguró vía telefónica desde Ciudad Juárez. Con información de Salud Ochoa, TV Diario.